Música Estoy en la localidad de Ciudad Bolívar Ayer me pasé por acá con mi esposa en bicicleta Y estoy haciendo como algunas fotitos que puse en mi Instagram Este es un lugar característico de la ciudad Sobre todo porque es reconocido por sus casas en las montañas El día de ayer pasé en bicicleta pero pues como para hacer ese reconocimiento Y hoy volví a pasar, esta vez con la intención de grabar un buen video sobre este lugar Porque hay varias cosas sobre este lugar que me interesan No solamente los barrios que caen en las montañas Música 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 Acerera Y está muy leyendo la puertilla Pusieron un personal de chaqueta roja Muy cordial Eso sí Nos esperamos en ese Bueno ya que Demasiado tarde Pusieron un personal de chaqueta roja Música 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 Gracias por ver el video. 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 Ahí se llama esa estación, supongo yo que ese barrio aledaño se debe llamar El Paraíso, lo cual me parece bastante curioso. Ya les voy a contar por qué me parece curioso, porque antes me gustaría hablar de un tema que por supuesto que sí que va a salir a relucir en los comentarios. Si yo no lo comento, así yo no lo hable, seguramente en los comentarios va a haber una discusión. Y es que cuando se inauguró el transmicable hubo una discusión, ustedes saben, los políticos en este país son así de fastidiosos. Quieren que los condecoren y quieren que los feliciten públicamente para ellos seguir ahondando votos a sus futuras campañas y sus futuros objetivos políticos. Entonces necesitan, necesitan obligatoriamente que las personas les den el reconocimiento de alguna obra que hayan por lo menos gestionado o por lo menos medio visto el bueno o por lo menos dijeron bueno, hágale, hágalo a ver qué pasa. Así ellos no hayan hecho nada en esa gestión y todo lo hayan hecho por ellos, pero se quieren llevar el crédito sí o sí. La cuestión con transmicable entonces es que tenemos entendido o por lo menos he escuchado que se inició cuando Petro estaba en la alcaldía de Bogotá y pues ahora se inauguró estando en la alcaldía de Peñalosa. Muchas personas están de manera chistosa o de manera jocosa o no sé con qué intención llamando a transmicable Petrocable, pues para referirse a que Petro fue el político que gestionó esta situación. Y pues cabe anotar, me parece bien importante anotar, que cuando íbamos en el recorrido había una chica que vivía en este barrio y ella misma nos comentaba que los habitantes de ese sector, de ese barrio, ellos mismos, los habitantes de esa comuna, los que utilizaban transmicable día con día, ellos mismos lo llamaban Petrocable. Incluso yo les pregunté en Instagram en mis historias, ustedes qué pensaban, se llamaba transmicable o petrocable, muchas personas me contestaron, sí, se llama Petrocable, lo cual es un terrible nombre para un sistema de transporte, sea lo que sea, sea aérea, sea terrestre, sea como sea. Y solamente una persona me contestó algo bien interesante y es el real crédito y los verdaderos ganadores de esta obra son los habitantes de Bogotá y en especial los habitantes de esos barrios beneficiados. Bueno, dicho eso, información bien puntual sobre el transmicable, ¿no? Máximo son 10 pasajeros por cabina. Resulta que ustedes se ponen a observar y no en todas las cabinas van de a 10 pasajeros porque como las cabinas van en movimiento entonces no hay como que suficiente tiempo para que 10 personas se suban, pero podrían entrar 10 personas sentadas fácilmente. Normalmente se van como de a 4, de a 5, de a 8 personas máximo, pero como que no siempre se llena, igual pasan muy seguidos. Hace parte del sistema integrado de Bogotá, es decir, también funciona con Transmilenio, con SIP, nosotros en especial entramos desde el portal Tunal y pues pagamos el pasaje de Transmilenio común y corriente, hicimos el recorrido en transmicable y volvimos a la estación del Tunal para abordar otro Transmilenio. Son tres estaciones, la primera es el Tunal, desde donde empieza el recorrido, la segunda es Juan Pablo II, la tercera es Manitas y la cuarta y última es El Paraíso, lo que al principio les comentaba que me parecía bien curioso el nombre de este lugar. Y es que me parece bien curioso que se llame El Paraíso porque justo cuando estábamos llegando a ese lugar y con esa vista tan espectacular que hay de Bogotá, y no solo de Bogotá, sino de esos barrios con esa gran cantidad de grafitis, arte por todos lados y una gran muestra cultural que hay en la ciudad, pues uno se da cuenta que en serio ese es un lugar privilegiado si lo ves de cierta manera. Tal vez para otras personas sea un lugar marginado, pero cuando lo ves desde este punto es un lugar bastante privilegiado. La chica que vivía con nosotros en la cabina que habitaba en ese sector nos contaba que ella se recorrió varios veces al día de su casa al trabajo, del trabajo a la casa, y a veces lo hacía de día, a veces lo hacía de noche, y nos contaba que la vista de noche era bastante hermosa y que incluso nos recomendaba que la hicieran. Y yo me imagino a esta chica que seguramente, porque cuando nos lo contó, a ella se le notaba como en la energía, que disfrutaba de esos recorridos, y nos contaba, a veces yo me vengo sola, y yo sentí como esa conexión con la chica cuando ella decía, sí, hay momentos en la vida en los que tal vez parezcan sencillos, pero que tú puedes sacarles bastante provecho y que son momentos especiales. Y entonces muchas personas que habitan en ese lugar también pueden estar en un privilegio, no solamente haciendo ese recorrido en Transmicable, que puede ser interesante, sino habitando en esos sectores tan altos, con una vista tan privilegiada de la ciudad, e incluso lejos de la contaminación de Bogotá. Esta chica que vivía en la cabina nos contaba que antes de Transmicable, se iban en un alimentador que salía desde el portal Tunal, y les tomaba una hora o más llegar hasta el paraíso, y aún así, no llegaba hasta el paraíso, sino que los dejaba como que cerca y les tocaba caminar otro buen tramo. Hoy con Transmicable, ella cuenta que se demora entre 15 y 13 minutos, nosotros hicimos el recorrido, y sí, son aproximadamente unos 15 minutos por recorrido. Es muy parecido a lo que muchas personas hacen cuando van a Medellín y hacen el recorrido en el metro aéreo de Medellín, pasando sobre las comunas. En esta ciudad incrementó muchísimo el turismo, muchas personas lo hicimos, muchas personas hoy lo hacen, y estos barrios, estas comunas, mejoraron sus condiciones sociales, culturales y económicas. La Comuna 13 hoy es un barrio famosísimo en el mundo, y no por ser un barrio que tenga delincuentes o que tenga tráfico, no, es famoso por ser un barrio especial en las montañas, rodeado de muchísima cultura, colores, de gente especial. Y eso es lo mismo que tú vives cuando vas en el Transmicable y ves esa gran muestra cultural desde los cielos. Yo que he impactado, la verdad, y lo voy a volver a hacer de día y de noche. Y sobre todo, me interesa muchísimo ver el impacto que va a tener este tipo de obras, en especial el Transmicable, sobre esa zona, sobre Ciudad Bolívar. Cabe notar que en el Portal Tunal hay un cicloparquero, por si ustedes, pues como yo, van en bicicleta para todo lado, entonces pueden echarse la vuelta en bicicleta hasta el Tunal, la parquean, se dan el puentón ahí en Transmicable y otra vez en cicla. Pero pues, oigan, está interesante, igual no es Transmilenio, va por los aires, es una cosa totalmente diferente de Nueva Bogotá, y pues hicimos la turistía, ¿no? Además que pues, low cost. Gracias por ver este video, yo me llamo Juan, recuerda dejar tu dedito arriba, unirte a esta comunidad y nos vemos en el próximo video. Gracias por ver este video.